La Contraloría General del Cauca ejerce el control fiscal a la gestión de las entidades sujetas de control del orden departamental y municipal y a los particulares que manejen recursos públicos, con la interacción de organizaciones de base, gremios, veedurías, jóvenes y comunidad en general, de forma efectiva y transparente, garantizando el buen manejo de los recursos públicos, la correcta gestión fiscal y el respeto al medio ambiente en el departamento del Cauca. Les presentamos nuestros canales de comunicación para denunciar hechos de corrupción. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1N66, segundo piso del edificio de la Lotería del Cauca en la ciudad de Popayán, teléfono 823-7269, línea de atención gratuita 018-913-900, correo institucional contáctenos arroba contraloría-cauca.gov.co, página web www.contraloría-almediocauca.gov.co.